La novia de Mano Tenorio La novia de Mano Tenorio La novia de Mano Tenorio Si fuera sabido que fuera a venir Yo fuera a traer dos maquinadas en las fotos Ya, ya, mira una cosa Atiende un poquito En primer lugar, gracias por venir tan rápido Gracias a vosotros Que me gusta mucho la radio Y sus enanos y los payasos Sí, sí, ahí está Bueno, no va a ser fácil esta entrevista Pero nadie dijo que sería fácil Vamos a lo que vende ¿Qué tal estáis tú y Mano? Fenomenal, Buenafuente Te puedo enseñar Mira, siempre llevo la foto carnet Sí Mano, es que este es Mano Sánchez Es el de los deportes del fin de semana Ya decía yo que cantaba como el culo Buenafuente Pero, a ver, un momento, un momento Tú estás muy mal, ¿no? Sí, es que yo quiero aprovechar Para decir que tengo una dolencia Yo me lo confundo todo Tengo el confuntiviti Lo confundo todo Buenafuente A mí me pone delante un perro y un gato Y hasta quiero una ceñada Y el otro guau No sé quién es quién Y un día me quería depilar los sobacos Y no cogí crema de depilar Me confundí con crema de los dientes Y se me quedaron los pelos pegados Y la hacía así Y sabía a menta, olía a menta y hacía ¡Close U! Mira, veía alguien y hacía ¡Close U! Sí, sí, no, sí Hemos entendido Y una vez tenía la cosa en los ojos Y en vez de ponerme colirio Me puse pegamento Y así me quedé ¿Sabes qué? Mi sobrino no sabe decir chino A mi sobrino le dice Niño de chino Y dice, ¿japonés? También ese Le dice, ¿japonés? No sabe Va a ser hereditario Lo de la confuntivitis, ¿no? Sí Confuntivitis Yo lo confundo todo Ya, 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 ya Bueno, entonces ¿Tú no ves la diferencia, por ejemplo Entre bono y trillo? Yo no Yo tampoco Ya Es verdad Buena fuente A ver, di que qué Que de los nervios tengo caca Ay, por favor Pero qué programa No, 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 no Yo tengo caca Tú, tú Tú no puedes decir que tienes caca en la tele ¿Te puedo explicar un chiste? No, no puede Esto no puede pasar ¿Un chiste? Sí Mira, un termómetro oral Y uno anal ¿Tú en qué lo diferencias? ¿En el sabor? Ay, pidín, pidín Que lo has probado, lo has probado Esto es el chiste Marisa ¿Se podría venir otro día? No No se puede Está prohibido O sea Hay una ley ahora Que ha salido Que no puede repetir programa En un En ocho días ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Gracias por venir De todas maneras ¿Me puedo llevar la foto? Sí, claro Me he mojado toda Bien, mira Quédate aquí Quédate aquí Porque esta es la última frase Con la que nos vamos a quedar Me he mojado toda Vamos Vamos a quedarnos con eso En esta nueva noche elegante Porque hoy tenemos Una actuación musical Santi Millán Nos ha llamado a casa Y os han venido Porque son buenas personas ¿Tú conoces a los Estopa? Sí, son muchos Y son negros Efectivamente Hoy han venido todos Son los Jacksons de Cornellá Primer programa Estopa En directo Por favor Gracias Aplausos 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 Aplausos